Todos de pie, juro usted decir la verdad y nada más que la verdad, lo juro. A ver señor Frías, ¿de qué se trata esto? Gracias señoría y señores del jurado, hoy en día quiero que entiendan todo lo que me he forzado Pues me encuentro aquí de pie para explicarle mi demanda, con esto no busco alarde ni forma de propaganda A ver son varios años que me encuentro trabajando, aguantando ante todo este injusticio, callando Le dedico tanto tiempo que esto se ha vuelto mi oficio, pero hasta el día de hoy pues no le he visto beneficio Todo lo que he sufrido no es solo lo monetario, como recupero el tiempo y los días del calendario Es que me pasan los años y siento que me pongo viejo y aún me siento analizando mil logros frente al espejo Y que encuentro una vía hacia el fracaso, los días se hacen escasos, pero bien no ese es el caso Pues el caso este se trata de mi vida bajo abuso, un abuso en el que incluso hasta me he sentido iluso Ilusionado, traicionado, por un sueño puñalado, el que le he dado toda la vida y todavía no me ha pagado Me he alejado de mis amigos y a la música aferré, no he olvidado de mujeres y al amor ya lo enterré Todo entregué por mi música y mi audiencia, tengo más de 30 temas que más fuerte es la evidencia Se me agota la paciencia y no respondo el acertijo, pero pa' que usted me crea, traje el maíz como testigo Solo él sabe mi causa, mi motivo y mi razón, pues en él derramo letra que saco del corazón Objeción, el demandante se basa en sentimientos Su señoría, concédame otro momento, pues le cuento que aparte de todo lo material He viajado a otros países para mi sueño alcanzar, distanciando a mi familia He perdido hasta la novia, he renunciado a mi trabajo y es que la causa es obvia Pues me agobia, pero me siento las manos atadas entre la espada y la espada Y todavía no logro nada, me he encontrado solo en un mundo ingrato Donde todo es un contrato, donde todo es un maltrato Y por esto y mucho más, y otras razones legítimas, pero sé que en este mundo existen mucho más víctimas Consecuente este dolor, que este industria lo ocasiona, todos sienten el pudor Y a la vida no le pido que me entregue el universo A la vida yo le exijo que a mí me pague mi esfuerzo La tinta que yo he gastado, lágrimas que he derramado Que me devuelva las noches, que por ellas yo he llorado Pero bien aquí concluyo, pa' que haga su decisión Pa' que usted tome un descanso y el jurado haga reunión No creo salir invicto, me siento como un convicto Estaré aquí presente, esperando el veredicto Es que ustedes son el jurado Los fanáticos Brasa Romy El arquitecto En este caso tú vienes siendo mi abogado Push Records Fame You know how we do Abogado Juh I Y I I I I II II I